es el lugar donde están ustedes? es en la playa? no, es en la playa y ellos son de playa más y yo soy de puerto sierra yo no me lo he dicho lo que usted no quiere es que no permitieron el atropello de ellos porque ellos lo están atropellando hasta el niño nosotros estamos echando acá ustedes y es el representante de ustedes de puerto sierra el presidente del patronato de ustedes presidente yo no soy el presidente yo no soy el presidente los que presenten como blanco no, no, no es que ustedes tienen que ser de puerto sierra quien es presidente de puerto sierra? y solo son 5 ustedes 5 no somos 5 no somos el que los llamé fue yo es el presidente de puerto sierra también de puerto sierra puerto sierra y guayaba son 1 sol entonces la situación de haberlos llamado es porque es cierto esto está en un proceso tanto el dueño legítimo de acá lo donó a Playa Blanca incluyéndolo al mismo puerto sierra entonces el problema está aquí que ellos el dueño el dueño los va a donar esto está en proceso porque él les va a dar la escritura a nosotros entonces la cuestión de haberlos llamado cuando nosotros ya tengamos la documentación nosotros ya tomamos el dueño de él sí sí, pero cuando las tengan sí, pero cuando las tengan no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no, no